En la Escuela de Bellas Artes hoy se dio apertura al V Encuentro Nacional e Internacional de Investigación y Espíritu Empresarial, donde estudiantes, docentes y empresarios de la ciudad recibieron asesoría por parte de conferencistas expertos en temas empresariales. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas están todos vinculados junto con los docentes de la misma. Además se hizo la invitación extensiva a todos los empresarios del municipio de Ocaña y a los egresados de la universidad. Y a toda la comunidad en general. Víctor Manuel Mercader fue uno de los conferencistas invitados desde el país de México, quien ya ha tenido la oportunidad de venir a Ocaña. Habla de la importancia del liderazgo y la ética para formar empresa. Lo importante que el estudiante, y no solo estudiante, el maestro y también cualquier persona debería tener conciencia, es de esa trilogía que se forma entre el liderazgo, el desarrollo organizacional y la ética. Si yo solo quiero ser un buen líder, yo voy a llevar a cabo un buen desarrollo organizacional, tanto en la empresa, institución o hasta en mi familia, por una parte. Por la otra parte, yo voy a ser capaz realmente de llevar algo como auténtico líder, que es tener capacidades gerenciales, conocimientos y, por supuesto, aplicación de valores éticos entre lo que pienso, digo y hago y que haya coincidencia al respecto. Alrededor de 13 conferencistas participarán del encuentro durante hoy y mañana en las instalaciones de Bellas Artes.